Sigue bailando con un rico sol Sigue bailando con un rico sol A mi hermano me hizo el zambor Ella casi se separa a tomar A la cereira y muda por Y de la ley de la hosta en Cuba A mi hermano me hizo el zambor Ella es la mano que le doy su A la cereira y muda por Y a ti te encanta esa canción Aunque no somos humanos Aquí yo estoy Aunque no somos humanos Yo soy bailando con un rico sol Aunque no somos humanos Yo pienso que llevan palabras Para que la sangre me ojo Yo soy bailando con un rico sol A mi hermano me hizo el zambor Porque no somos humanos Yo soy bailando con un rico sol 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 Sin sueño para la isla, mi hermano, yo te canto Yo sé que tarde me plato, cuando está en el corazón Te canto, esta es la situación Y yo traigo a ti, te canto Te voy a vivir, yo te voy a vivir, yo te voy a vivir Te voy a vivir, yo te voy a vivir, yo te voy a vivir Y hermano, si te canto, a un malo es solo un pan Aba, mi hermano, a ti, te canto Mi corazón, yo en mi cielo Y hermano, si te canto Es una salida, te voy a vivir, yo te voy a vivir Y el que se lleva, no tenga visto atrás Y hermano, si te canto En una esquina, una sonrisa, te voy a vivir El futuro, pues, es grande, yo te voy a vivir El futuro, pues, es grande, yo te voy a vivir CC por Antarctica Films Argentina